Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Habana y Varadero, ¿no? Exactamente. En Cuba. Sí. Qué lindo, qué lindo lugar. Hermoso. ¿Muchas jodas? Normal. Normal, bien. Normal, normal. No, porque, viste, se presta el clima. Y sí, porque allá 25 grados ya es frío allá. Y sí, nomás. 25 grados están dibujando en Cuba. La verdad que había mucho calor. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Otra vez estamos los cuatro para recibir hoy... Talento. ...a Mario Leguizamón. Vamos, Mario. Que está, de alguna manera, demostrando toda su capacidad semana a semana en la pantalla de BTV jugando en Peñarol Senior. ¿Volvió a ser un pibe? ¿Volvió a ser un pibe? Sí, a veces, a veces. ¿Volvió a ser un pibe? Volvió a ser un pibe. Exactamente. Es de los más chicos, ¿no? Me imagino. Es de los más chicos, creo que está próximo a cumplir 37, ¿no, Mario? Próximo a cumplir. No, ya no lo tiene. Es más chico que vos. No, no. Estamos ahí. Estamos ahí, pero... Bueno, vamos a presentar justamente a Mario, no sin antes... ¿Qué? Enviar saludos. ¿A quién? Porque acá cada uno me dijo, tengo que saludar acá, tengo que saludar allá. Señorita, a ustedes. Tengo un saludo que ustedes van a compartir seguramente porque es para un amigo de esta casa, de este programa, que cumpleaños hace poco, Maxi Arias. Así que le mandamos un beso a Maxi y a su familia, que nos miran siempre. Feliz cumpleaños, Godzilla. Un abrazo. Juan Pablo, también. Bien, rapidito, a mis viejos, que nos miran siempre. El sábado cumplió mi padre y hoy mi madre. Así que Héctor y Isabel nos miran siempre. Beso para los dos. Sí, señor. Adherimos. Adherimos, ¿cómo no? Los queremos mucho. Oscar Velo. Yo tengo una hija. ¿En serio? ¿En serio? Que soy paderino. ¿Sos paderino? Nació el 3 de mayo. Divina. Antonia Garzón Ferreira, mi hijada. Te quiero mucho. Yo no entendés si esto es muy demasiado, pero en unos años te lo van a mostrar y te va a encantar. Bueno, ya que estamos antes de venir con Leguizamón, un abrazo grande a toda la gente de Trinidad en Flores. Estuve el fin de semana. ¿Cómo le fue? El día sábado. Muy lindo, un espectáculo de fútbol infantil. ¿Más que muchos autógrafos? No, autógrafos no. Autógrafos no. Selfies. Hay una fotito de otra porque se ve mucho a Chaitiza. Mucha selfies. Se ve mucho a Chaitiza por allá. ¿Te preguntaron mucho por mí? Muchísimo. ¿Por mí? Muchísimo. Mucho más. Ay, qué falta. Pero nadie me preguntó tanto como por Juan Pablo. Qué mentira eso. Bueno, pero gracias a todos. Yo me había estado contento al principio. Hay una cantidad de equipos allí. Córcega, qué sé yo. Nacional de Trinidad, La Lanera. Me han dicho una cantidad de saludos de parte de ellos que los nombre. Yo si soy Mario. No los puedo nombrar a todos. Si soy Mario, me paro y me voy. Yo también. ¿Por qué? Pero estás estirando. Sí. Mario Leguizamón, ya. Mario Leguizamón nació el 7 de julio de 1982 en Montevideo. Desde su comienzo como jugador profesional y antes también, se destacó como un talentoso de este deporte. Mirá cómo arrancó, Mario, a lo querido. Imagínate cómo sigue esto. El inicio de su carrera fue en el club de sus amores, es decir, el club atlético Peñarol, donde tuvo un par de pasajes interesantes desde lo futbolístico, sobre todo en algunas copas internacionales. Pero después, es verdaderamente llamativa la cantidad de equipos en los que estuvo, tanto en Uruguay, como en el exterior, y arranco Peñarol, Plaza Colonia, Deportivo Colonia, Wonger, San Martín de Perú, Emelec de Ecuador, Tachira de Venezuela, Durazno, José Galvez, Guaraní de Paraguay, César Vallejo, Rample a César Vallejo de Nuevo, Universitario, Cienciano, Olimpia de Honduras y Progreso, entre otros. No sé si todos serán así. Por lo menos estos decían Wikipedia. ¿Será correcto? Pero mamá, un toro tamondo del Fobal. Alguna anécdota debe tener, me imagino. Entre tanto club y tanto país, se dio el gusto de levantar varias copas, sobre todo en su pasaje por Perú y también por Centroamérica. Pero otro de los momentos importantes en su carrera fue bien de chiquilín en las selecciones juveniles de Uruguay. Una muy recordada como la Sub-17 de 1999, que lo tuvo como uno de los goleadores, en una gran selección donde, por ejemplo, también brillaron el Pollo Oliveira y Horacio Peralta. ¿Cómo jugaban estos tres? ¡Por Dios, estaba robado, viejo! Pero también jugó en muy buen nivel el sudamericano Sub-20 de 2001. Pero dejemos de hablar de lo estrictamente futbolero y pasemos a algo más íntimo, algo más personal, que solo sabemos nosotros, los más cercanos a Mario. Arranquemos con su gusto musical. Le encantan los temas viejos de Cumbia, los de su época y en Los Asados con Amigos, los repite todo el tiempo una y otra vez y dale que te dale. Es una rocola rota, señor Leizamón. Es más, es una de las cosas con la que lo descansan sus amigos. Pero la música le gusta mucho, de verdad. Es más, otra de sus pasiones son los tambores. Dicen que toca alguna cosita. No sé si para llamarlo músico, pero al menos aficionado. La comida es otro de los temas a tocar. Es que Mario es un gran parrillero y te hace lo que venga, es lo que le pidas. ¡Ah, no hay drama! Lechón, cordero, asado, o sea, parrilla a la carta. Que el tipo te lo saque y le queda notable. Lo defienden como un tipo muy familiero y muy amiguero. Me dijeron así textual, tiene un gran corazón. Está, basta, basta que me voy a cobrar. Pero para cortar con tanta dulzura, les hablo de uno de sus apodos. Miren, Sanchandoman. Sí, espero haberlo dicho bien, Sanchandoman. Tiene que ver con la frase Ladies and Gentlemen. Ya explicará por dónde viene la cosa, la verdad que no me lo imagino. Y sabemos que un amigo, muy amigo, le dice chichón, que rima con la guizamón. Nada que ver. Ya nos dirá quién se lo dice y por qué. Basta de hablar, basta de introducción. Vamos a la pista, se viene un programa de lujo. Es que a partir de este momento, nos visita Mario Leguizamón en Hachetizo. Y lo recibimos con un aplauso, por favor, a Mario Leguizamón. Qué gracia. Que está con nosotros en esta oportunidad. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a usted. ¿Cómo viene el tema del señor? Bien, bien. ¿Está motivado? Sí. ¿Sí? Muy contento. Buen equipo tiene Peñarol, ¿eh? Sí. Se sumaron bastantes compañeros y creo que se formó un lindo plantel ahora. Bueno, y es una semana también distinta, diferente, como cuando jugabas profesionalmente. ¿Se vive igual? Sí, porque ahora viene el clásico. Y bueno, después viene el clásico real también. Sí, el de primera. Y claro. Y bueno, se creó una linda expectativa. Esperemos que salga todo bien, que sea una fiesta. Y nada, que gane mejor. El jueves a las 9 de la noche, Nacional y Peñarol. Peñarol Nacional, el clásico de fútbol senior en la pantalla de BTV en vivo. Para todo el país. ¿Va a relatar usted? Y no lo sé. No sabe todavía. No lo sé. No está confirmado todavía oficialmente. Sería lindo, ¿eh? Por un partido clásico. Me imagino. Claro que sí. Sí. Bueno, yo quiero empezar. Quiero empezar, Mario, a mostrarte cosas. Sanchandoman. Ah, eso. Eso, mirá cómo me quedó. Yo no lo puedo creer. Está bien. ¿Cómo dijiste vos? Sanchandoman. ¿Tiene más apodos? ¿Eh? Sí. ¿Sanchandoman es? Viene de eso, de Lady Sanchandoman. ¿Y cómo salió? Eso en el aeropuerto, cuando viajábamos mucho con la selección, con Miguel Lapoya, que le mando un abrazo. Y empezamos a agobiar con eso y nos quedó. Y con Horacio también. Y estamos todo el día con eso. Con Miguel y con Horacio. Y bueno, ahora pasa el tiempo y me manda mensaje y me escribe eso. Sanchandoman. Claro, yo le digo igual. Era increíble, aparte. Ya hace muchos años igual. Sí, claro. Estamos hablando que de la Sub-17. De la Sub-17. Lo del 99, claro. Ha pasado 20 años. ¿Cómo jugabas a Sub-17? Sí. Bueno, de hecho, llenó el Estadio Centenario. Sí, señor. Que para que no a Sub-17 llenó el Estadio Centenario, yo no sé si ha vuelto a pasar una cosa parecida. No solamente en Uruguay, digo que no a Sub-17 llena un estadio. Impresionante. Un estadio como el Centenario. Y después, lo otro que tenía anotado por acá, ¿te gusta darle a los tambores? Me gusta, sí. Y me gusta ir a escuchar también ahí al Barrio Sur. Cuando puedo, voy. Sí. ¿Y andás bien para tocar o más o menos? No, no. ¿Te das idea? Claro, a ritmo nomás, a ritmo al chico. Pero nunca me puse a tocar. Toco con amigos nomás. ¿Y en planteles así de fútbol? Sí, contábamos en el 2003, estábamos con el Ruso y con el Tato en la misma habitación. Sí. Y el Ruso tenía una cuerda y tocábamos siempre. Antes de ir al partido, como para sacar un poco la adrenalina esa, tocábamos los tambores siempre. ¿Y servía? Sí, servía y salimos campeones. Claro, por eso te digo, daba resultado. Bueno, acá hola. Bueno, Benjamín y Guzmán. Mis hijos. Benjamín y Guzmán, los hijos del señor hablan en este programa. ¿Acá en la chistiza? En la chistiza. No te pongas. Los dos. Mirá. Benjamín y Guzmán para romper el hielo a los hijos de Mario Leísama. A ver. Te mando un beso grande, papi. Te amo mucho. Nos vemos después. Te mando un beso y te quiero mucho. Chao. Bueno. Cortito, conciso. Concreto, pero efectivo. Pero mirá que bien, Benjamín. Qué fusivo. Sí, sí. Te amo mucho. Es un lindo mensaje. Sí, la verdad que sí. Me sorprendieron ahí con ese. ¿En serio? Benjamín y Guzmán, los dos hijos del señor Leísama. ¿Cómo se portan? ¿Bien? ¿Sí? ¿Son futboleros? Más o menos. No, se portan bien. Sí, sí. A mí me hacen caso bastante. A veces cuando me descuido, que hay silencio, digo, algo están haciendo. Algo anda mal. Sí, pero no, se portan bien. ¿Y la pelota les tira? Sí, juegan así. Bueno, uno estaba jugando en el Relámpago y ahora está en Estados Unidos, en Los Ángeles. Está jugando, está practicando en el Galaxy. Y el otro juega en el colegio. ¿El otro en el colegio? Sí, juega en el colegio ahí, porque por el tema de horario y tiempo, la madre lo llevó una vez y no podía llevarlo más, pero le gusta también. Pero mirá el de los Galaxy, qué paso que dio, ¿no? Sí, sí, está contento, está contento. Tiene 9 años. ¿Y alguno sacó ahí el talento del papá? Sí, el Guzmán patea bien, patea fuerte la pelota. Sí, algunos goles, ha hecho algunos goles. Pero viste que es difícil grabar a un niño también, ¿no? Claro, claro. Claro, pero bueno, mirá que por lo menos la afición esa no la perdieron, quiero decir. Los genes de gustarle el fútbol lo tienen. Sí, sí, igual yo creo que estudien, ¿no? Claro. Creo que estudien porque es el arma principal, me parece. Bien, bien. Y el fútbol, obviamente, si le gusta, va a seguir. ¿Y heredaron también la afición y el amor por Peñarol? Sí, igualmente a Guzmán nada más lo hizo de nacional, lo hizo socio y todo. Y a lo primero era como que tenía vergüenza porque sabía que yo era de Peñarol. Y le preguntaba y me decía, no, yo soy de Anubio. La tiraba para el córner. Y después me decía, no, de defensor. Pero vos tenés que ser del cuadro que vos quieras, le digo, papá, ya está. Y nada, es de nacional, creo. Así que tenés uno y uno, uno de nacional y uno de Peñarol. Ya, qué bien. Bueno, está bien. Está bien, señorita, ¿no? Y claro, hay que respetar cada uno. Y por supuesto, por supuesto. Sí, yo no lo presiono con nada. Pero viste que hay padres que le comen a la ceja, lo llevan. Claro. Igual cuando el crezca sea más grande, es capaz que va a elegir. Claro, él va a elegir. O sigue o no, pero va a elegir él. Es fútbol, tampoco es para... Hay que ser plural, hay que ser plural. Diga, Nadia. Bueno, va a seguir hablando la familia de Mario Leís Ramones. Y este video que viene me encanta. Porque las mujeres tomamos el poder. Muy bien, como corresponde. Voy a leer todos los nombres porque son muchas. Apá. Mabel, Gabriela, Paula y Daniela tienen este mensaje para Mario. A ver, ché. Creo que Andería, ¿sabés? Lo amo mucho, lo quiero mucho. Estoy muy contenta con usted. Y espero que le vaya bien en todo lo que emprenda de hoy en adelante. Le deseo lo mejor. Lo amo. Bueno, tío, ¿qué decir? Te deseo lo mejor. Siempre para adelante. Este año se viene con todas. Espero que... Que Taque siempre sigas para adelante. Nunca te des convencido. Sabés que te quiero muchísimo. Y bueno, vamos con todas. Que este año se viene con todas. Te amo. Te quería decir de que... Bueno, principalmente que te quiero mucho. Y que le pido a Dios que eso te cumpla en todas tus metas. Y bueno, ¿qué decir? Que sos el mejor hermano del mundo. Nunca me bajes los brazos. Y que nunca cambies tu manera de ser. Esa humildad que vos tenés. Y ese bello corazón. Y que Dios te bendiga. Te amo mucho, hermano. Bueno, tío. Te quería decir que estamos acá como siempre. Que Dale va adelante. Que Taque. Que te deseo lo mejor. Que vamos con todas. Y bueno, decirte que te quiero mucho. Y lo sabés. Bueno, vamos arriba. Ve. Estás rodeado de mujeres en la familia, Mario. Sí, en la familia son casi todas nenas. Todas mujeres. Sobrinas, todo. Mirá, hasta, claro, incluso la sobrina ahí. ¿Cómo es eso de estar rodeado de mujeres? Bien, ¿no? Cada tanto nos juntamos todos en familia. Y son todas nenas. Sí, claro. Y sí, ¿qué voy a hacer? ¿Y sos muy cuida con tus sobrinas? No, no. Bien, lo normal. No, ellos saben que yo también siempre estoy ahí y las amo. Claro. ¿Pero sos un tipo celoso o no? No, no. ¿Se cae ahora la sobrina con un novio? ¿Lo miramos un poquito de arriba abajo a ver qué viene? ¿Buena onda? Sí, buena onda. Siempre buena onda. Está así de entrada, nada de infeccionar el panorama. Muy bien. Bueno, no tengo hija, nena, ¿no? Pero capaz que ahí sí me sale como esa parte de celo. Un poquito más cuida. Claro. Bueno, ¿tiene amigos el señor? Por supuesto. Y tenemos varios mensajes para compartir con él. En este caso a mí me toca presentar, a ver qué dice Miguel, para el Xamón. ¿Cómo estamos? Bueno, hermano, la verdad me alegro que estés en el programa. Te lo merecés porque sos un gran jugador. Y lo seguí demostrando y una muy buena persona. Bueno, anécdotas que se me vienen a la mente en el Mundial del Su-17. Contala de la cama elástica con Horacio una semana antes del debut. Y cuando te llamó, Víctor, a la habitación, que no estabas en racha. Contala vos que la contás mejor que yo. Bueno, hermano, te mando un abrazo grande y un saludo a toda la banda de la Chitiza. ¿Qué anda, qué anda Miguel? Miguel, un cra, Miguel es un cra, es un hermano de la vida. Está grandote, está fornido. Sí, sí, va al gimnasio. Depende de gimnasio como loco, ¿no? Está jugando en Danubio el señor también. Ah, sí. Claro, el de este en Danubio. No lo pude ver a Danubio todavía. Tiene buen equipo, sí, Danubio, sí. Defensor también, creo que hoy juegan. Sí, hoy juega Danubio defensor. Un gran partido yo también. Tengo el curso y no lo puedo ver, creo. Sí, pero es un partidazo. Creo que están Nacional Peñarol de un lado y ellos dos del otro, ¿no? Tiene pinta de que por ahí van a ser la semis. Hay que jugar también. Tenés razón, tenés razón. Cama elástica, muchachos. Sí, que no se distraiga. Sí, ¿qué pasó? No, lo de la cama elástica es porque en el Mundial jugamos contra Polonia. En el debut faltaban cuatro o cinco días. Y a donde íbamos a almorzar era tipo todo un campo y una cama elástica en el medio. Y bueno, el profe dijo, no, allá anda, metérselo en la cama elástica. Te voy a imaginar. ¿Quién fue? Mario. Con Horacio. Y saltábamos y seguíamos. Todos los días hacíamos lo mismo. Mirábamos, ¿viste? Que no viniera el profe. Y Horacio me dice, hace para atrás, la vuelta para atrás, no te da. ¿Para qué? Y hago la vuelta así para atrás y caigo y había un fierro. Me rompí el tobillo. No. Jugábamos a los cuatro días. Bueno, ya Horacio pidió hielo, no sé qué, porque quería tomar una limonada. Esto es una mentira. La pata así, no podía pisar. Jugué tres partidos así. ¿Sin decirle al profe? Sin decirle a nadie, ¿no? Si Víctor está mirando, me mata. O sea que se está enterando ahora, fuga de esto. Claro, en este momento. Víctor hasta hoy no subo de eso. No puedo creerlo. No, jugué los tres partidos así. Tenían la pata así. Pero me dolía negro todo el tobillo. Pará, ¿y cómo jugaste? Y nada, me hice un estribo yo y me vendé. Jugué los tres partidos y jugamos cuatro. Y claro, ¿qué racha voy a tener? Si no metía un gol, no podía ni correr. No podías caminar, ¿qué vas a hacer un gol? De verdad. Y claro. Pero está, tanto sacrificio para llegar ahí, no podía. Así que me había, y me lo lastimaba la cama elástica. Por Dios. Fue tremendo. Y está. Es bravo ese Peralta. ¿A qué no te da? Horacio, eso no se da. ¿A qué no te da? Era un chiquilet, pidiendo hielo después para la limonada. No me muero, no me muero. Eso no puedo creerlo. Y casaba pájaro ahí. ¿Allá en Nueva Zelanda? No, nunca vi. Desde mi chiquito ya. Quería llevarse un pájaro de Nueva Zelanda. No. Quería llevarse un pájaro de Nueva Zelanda. Como esas tenés millones para contar. Y concentramos todo, de la sub-15 hasta la sub-23 estuvimos juntos. Siempre juntos. Sí. Si tuvieras que elegir una, que se pueda contar. Con Horacio, sí, yo qué sé, no sé, tenemos un montón. No, lo vi el programa de él la otra vez y estuvo buenísimo también. Las imágenes que se sentaron. Concentrábamos y yo me acordaba de la habitación que todos decían, la habitación de Horacio. Faltaba un jabalí colgado, ¿no? Todo, todo. Tenía 15 años, tenía dos celulares, nunca vi. Era, era, era él. Despegado, despegado, un adelantado. Sí, total. Pero mirá vos como... Bueno, Víctor, ya viste por qué no rindió lo que podía este hombre en aquella primera fase del Mundial. Tenía el tobillo así. ¿Cómo van a poner una cama elástica ahí? Es un llamado. Claro, era una tentación. Es una tentación, es una tentación. Ah, que no te da, me gustó eso. Que no te da, pimba. Bueno, ¿qué más? Bueno, más amigos. Sí. Que lo quieren a la Guisamo. Por supuesto. Este costó este video. ¿En serio? Sí. Pero lo que dice está muy bueno. ¿Quieren escucharlo? ¿A quién? Maximiliano. Hola, Marito. Hola, chicos de Achayquiza. Bueno, este, la anécdota que me viene a la mente ahora es el día de mi debut, en el 2003 contra Phoenix y bueno, me quedó una pelota en el medio de la cancha o robé una pelota y juego al medio a Mario. Este, yo sigo pasando, paso por afuera porque estaba jugando de lateral, Mario engancha al medio, le grito Mario, 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 engancha de vuelta. Ya pasé y me quedaba, el pase de él nomás que la tiraba entre los agueros y bueno, hacer el gol. Bueno, tal vez tuve la brillante decisión de pegarle el arco y luego, no sé, la sacó del estadio. Fue el promotor de cortarme la carrera como yo siempre le digo y bueno, es una broma, una linda anécdota que nos quedó. Bueno, siempre la recordamos y siempre le digo y bueno, está, es lo que quedó ese año de 2003 que ya Peñalol era campeón. Mario, un beso grande, te quiero mucho. Chicos, un beso grande. Cará, Oscar, no te das cuenta que es Brian este. Tuvo un error, tuvo un error, Brian, Brian, un cara de Brian, la perdonaba. Le corta la carrera, le cambiamos el nombre, perdón, Brian. Perdón, Ana, no sabemos lo que hace. Y eso siempre me dice él. Que le cortaste la carrera. Claro, me cortaste la carrera. Si me la daba, si yo sé que vos sabés. Entonces, claro, yo lo escuchaba y yo enganché para el medio y el lateral pasó por acá y lo escuchaba y lo escuchaba. Yo se la daba así y él entraba solo. Y ya estaba. Y no sé qué me pasó. Y si así un patié, le pegaste un dos palos, no, le pegué, salió feo igual. Y cuando venía corriendo para atrás, me puteo de todos colores. Y está, y siempre nos acordamos de eso. Me dice, me la hubieras dado, capaz que te hubieras jugado en algún otro lado. Y claro, porque para el videíto ese que editan, para que fuera a jugar. Claro, claro. Para eso era Roberto Carlos. Claro, por eso es su vida. Capaz que se la daba y la sacaba él del estadio. Claro, y capaz que era peor todavía. Por eso. ¿Para qué partido era? Fue un partido, ya habíamos salido campeones, creo que fue el último. Y él debutó con Aguirre ese partido. Porque él estuvo en Colonia también. Él estaba en 2003 y él jugó después en Colonia, 2004, 2005, creo. Y vos compartiste antes con él en Colonia, ¿no? Yo en Colonia fui el primero que fui a préstamo en el 2002, cuando la plaza recién subió. Y él fue después. Y él fue después. Claro. Después fue Leal y después fue él. Ahí va. Y ahora lo ves todos los días, muy seguido. Vivimos cerca de casa, cerca de mi casa y nos vemos siempre. Muy bien. Bueno, Maximiliano, ¿es ahora? Ahora sí. Pero avísenme. Grabó como 50. Y salió uno. ¿Tanto? O sea que tuvo... Bueno, pero habla de ahí que quiere hacer un buen video. Pero vale la pena, claro. Constancia. No, fue tremendo lo demás. ¿Qué pasó? Pero si no escuchaste todavía lo que va a contar. No, no, que me dijo que... No me digas que todavía te contó. No lo puede hablar, no. Pero Maximiliano. No, ¿cómo fue? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Porque él es re tímido para hablar. Ya sé, claro. Claro. Sí. Cien veces, no sé, cien videos. Y le costó, papá, le costó. Para decir tres palabras. ¿Cuántas palabras dijo Maxi? Bueno, Marito, te quiero mandar un abrazo grande. Sabes que te quiero mucho, soy mi hermano. Y quería contarle este pedacito que me quedó para la historia. Cuando me invitaste a pasar la fiesta contigo, hicimos un cordero todo y al rato me dormí. Y tal, y ese pedacito te dejo a vos. Contalo vos. Ya se está riendo el señor Leguizamón. ¿Sabes con Maxi que esta iba a ser la mejor anécdota del programa? Así que contalo. Mirá, no, a ver. Es muy buena. Sí, una fiesta, bueno, lo invité a casa a pasar la Navidad. Hicimos un cordero. Y se durmió. Lo voy a imaginar, tomándose, durmió. Y claro, y empezaron los cuetes, viste que en los barrios empezaron a... Claro, claro. Se despertó y empezó a saludar a todos, faltaban como tres horas. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Y lo así las nueve y media, falta Maxi. Para bañarte. Vamos a comer. Un crack. Y saludaba convencido, claro. Dormí, dormí. Fue muy buena. Pero empezó la recorrida uno por uno. Empezó a saludar a todos, claro. Feliz Navidad. Viejo Valores. Claro, claro, está bien, puede pasar. Tomó y se quedó dormido. Claro, se quedó dormido. Y cuando se levantó... Empezó el cueterí. Claro, y dijo, me dormí. Claro, son las doce. Mirá algo pendiente. Me quedó algo pendiente del video de Brian. ¿Por qué te dice José Brian? ¿José? Sí. Me tiraron el dato. Bien metida. Allá en el barrio hay uno que dicen, José, mugre seca, no sé. Y él me jode que yo soy igual. Le digo, no, Brian. Me pasa jodiendo y me dice José. Porque tiene... Es muy gracioso Brian también, ¿no? Sí, te busca todos los apodos. Bueno, José. Está bien, está explicado, ¿eh? Ya está explicado. Bueno, vamos a cortar con los videos un ratito. ¿Por qué? Sí, porque ahora viene una sección linda, la que vamos... ¿Cómo se llama esta sección, Oscar? A la carrera. A la carrera. Me encantó. Porque Oscar Velo tiene un cierto... Él tiene una inventiva... A ver, si sabe. Vamos a ver cómo sale. Es el cerebro más desarrollado de los cuatro. Absolutamente. Absolutamente. Estamos en problemas, muchachos. Absolutamente. Bueno, y justamente va a empezar el señor Oscar Velo. Bueno, a la carrera. Esto que tiene que ver preguntas asociadas con tu carrera porque no tienen nada que ver en realidad. Por ejemplo, vos jugaste en Peñarol. Sí. ¿No? ¿En qué momento quedaste rayado totalmente después de un partido y dijiste, pá, la re Macañí con esto? ¿En Peñarol? En tu carrera. Sí. Me acuerdo un partido que... No me acuerdo, que sí fue contra Estronche. Lo que tiré como tres córneres para afuera. No. Casi me mata la otra. Te lo juro. Y aparte, la verdad, yo le pegaba bien a la pelota, ¿no? Sí. Y tiré el primero y le pegué con efecto así, se me fue por atrás del arco. Sí. Entró en el área, pero se fue. Se había salido. Claro. El segundo también. Ya se siente la presión. El tercero, claro. Y yo aún miro el córner y el Gaby me hace así. Claro. Pati a vos. Claro. No arrugués ahora. Sabés cómo estaba, ¿no? Estaba re cagado. Y claro, y lógico. Le pegué en Peña así casi a la mitad de la cancha. No le puedo dar, dije. Pero me puteaban cuando me arrimaba entre la América y la Colombia. No hablaba de eso. Dejá que pate de otro. Burro, me puteaban todo. Es así. No era el primer partido, claro. Y la verdad que sí, quedé como frustrado, ¿viste? Claro. Descolocado. ¿Algo que no te pasaba? Claro. ¿Llegabas a escuchar eso? Dejá que pate de otro. No, eso no es nada. Ah, pará, contame, contame una que te haya quedado. Alguna vez que te gritaron algo, capaz que una vez te gritaron algo y dijiste, la verdad que estuvo bien metida. No, no, ahora no me acuerdo, porque en el estadio, por ejemplo, se escucha, pero tan relejo, tan relejo. Las manchas chicas se escucha mucho más. Se escucha mucho más. No, no. Dejá que patee otro leguizamón. Bueno, ¿cómo seguimos? Seguimos con la próxima. Bueno, porque jugó en Guaraní también, hermano. Bueno, esta es fácil, ¿mate o tereré? Mate. Toda la vida. Siempre. ¿Probaste tereré? Sí, obvio. Sí, probé. ¿Y? Al baño, de una. Claro. Es de una, ¿no? No hay chance. ¿Tomás y sin escala al baño? Es así. Sí, sin escala. Le ponen menta, le ponen yuyo. No, es una locura. Dejá que inventar. Y la cantimplora esa que tiene hielo dentro. Sí. Gracias. ¿Una sola vez y debut y despedida con el tereré? Igual hay 40 grados a la sombra. Claro. ¿Y vos le dabas mate a ellos? Sí, yo le dabas, pero mate te que tomas las 10 de la noche. Tomas las 10 de la noche y no dormís. Sí, claro. Mucho calor así. Seguro. Hace calor de verdad en Paraguay. Sí, sí. Bueno, te habrá niebla. No, por eso para paliar el calor le dan el tereré que es una vida más fría. Claro, pero tenés que estar acostumbrado. Sí. Sí, si no una cervecita helada. Pero bueno, seguimos también. También. Jugaste en San Martín también. Sí. Te voy a pedir un prócer entonces que tengas en el fútbol. Un prócer que tenga en el fútbol, ¿no? No sé. La verdad no sé. Difícil. Sí. Pero a uno que haya sido tu ídolo. A un ídolo que tuviera que chico. Sí, me dio lo Pacheco. Mirá. Mirá. Sí. Pacheco al Tony. Pero en todo sentido, él me ayudó muchísimo a mí cuando yo subí. Me sacó mucha presión. Me ayudó a... No es fácil llegar a tener gol y con todos los monstruos que había. ¿Y tan joven? Sí, él me regaló zapatos y me dijo, acá jugá, tirá caña, hace lo que quieras. No tengas miedo, que nadie te va a hacer nada. Me ayudó muchísimo. Y bueno, después que fui creciendo y en las comidas lo escuchaba mucho. Y es un crack. Fue de los primeros que vi pasar la pelota y mirar para el otro lado. Antes que Ronaldinho. Sí, no sé si lo sacó del básquet o lo qué. Claro. El Tony Pacheco. Muy bien. Bueno, hay un quinto integrante del programa, se escucha allí de fondo. Mateo, ¿te querés estar acá? Es el señor Mateo que está siempre en contacto con la producción. Buena bola de Mateo. Bueno, jugaste en Durazno. Sí, en Durazno tuve un pasaje muy cortito. Yo vine de Paraguay y me quedé sin equipo. Y Brian estaba jugando en Durazno. ¿Cómo era el entrenador que se llamaba? Que falleció, no me acuerdo. Que fue técnico de Nacional también, Pupo. Ah, Miguel Ángel. Sí. Y nada, habló con él y me llevaron. ¿Y fuiste para allá? Y fui, tuve tres meses. Y estuve en actividad ahí hasta que me volví a ir. Y esto nos da pie para preguntarte por tu comida preferida. Mi comida preferida, el asado. ¿El asado? Sí. Y como decían en la presentación, sos bueno, aparte haciéndolo. Sí, ahora casi no cocino, casi no hago. Trato de que haga otro, ¿viste? Sí. Pero antes sí, hacía. ¿Hacen seguido asado con los del señor? Sí, hacemos. ¿Y quién agarra la parrilla ahí? No, ya está todo hecho, está todo pronto. Ah, claro. Es que olvidar ya. No, no lo agarra a mí, somos 30. Ahí ya está. Estás así, horrible. Olvidate. Cuando era más joven lo hacía, me encantaba. Espérate, ¿qué hago? No le hagas humo. Ah, claro. No. Ya está. Ahora no me siento lejos, cuando está pronto voy. Y vas y comer. Y la madrilla. Perfecto. Siga. Bueno, jugaste en Emelec. A Emelec le dicen los eléctricos. Sí. Creo que esta respuesta se cae de maduro, pero por ahí nos sorprende. Compañero más eléctrico que tuviste afuera de la cancha. El Lolo. ¿El Lolo? El Lolo. El Lolo sí. Constate alguna ahí del Lolo. No paraba, nunca paraba. Nada, ahí un millón. Cuando fuimos a China, no sé, 30 horas entre escala y todo más. Yo llegué y llegué ingripado. No, no entendía nada, te juro. Nunca había subido tantas aviones. Y el Lolo no durmió un segundo. No me digas, no, Lolo, no. Qué pesado. Te lo juro, no. Eso es eléctrico de verdad. Sí, no durmió y aparte fue cantando de San Pablo a Madrid, cantó todo el viaje. No dejó dormir a nadie. ¿No lo dejaba dormir? Sí, no. No, no se hace. La volvió loca, la mujer le tocaba del pito. Venía y hacía. Se daba vuelta y le tocaba del nuevo lado. No, no, no. Igual en un viaje tan largo uno se aburre. Uno se aburre. Sí, pero dormí. En algún momento te dormís. Claro. Sí, la verdad que sí. ¿Ya cortás el viaje? Claro, 30 horas. Todo oscuro y él cantando. La canción de Pinocho, no me acuerdo qué era. Hace tiempo, largo de eso, ¿no? Sí, fue en el 2003. ¿2003? Sí, cuando nos citaron ahí, fuimos a jugar una copa a China o a Hong Kong, creo que fue. ¿Fue el nuevo viaje del Pato Sosa? Ahí va, el primer viaje del Pato. Ah, qué viajesito. El primer viaje. Al Pato sí le querían robar la, 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 la mantita. ¡Ey, Tito! Esa es la AMI. La mantita. El Pato un crá también. Sí, claro. Haber estado en ese avión un ratito. Un ratito. Estaba muy bueno. Y aparte le fue fenómeno allá, porque creo que le fue bien allá. Salimos campeones, sí. Sí, sí, sí. No sé si no era la Copa Carlsberg. Sí, esa. Una cerveza. Una cerveza, una cerveza. Sí, esa misma. Ahí está, mirá vos. El Lolo no jugó, durmió los dos, ¿no? Claro, durmió cuando se vio. Cayó y durmió. No, el Lolo, el Lolo, el Lolo, fuimos a penales contra Irán y le dijo a Ferrín, creo que era el técnico, le dijo, y Gustavo, no me acuerdo el otro, y le dice, yo la voy a picar. No, Lolo, patea en serio. Yo la voy a picar. De una, sí. Dan la lista y estaba Lolo. Quinto. ¿Qué hizo? Fue la pico. Pegó en el palo y entró la pelota, pero entró así. ¡No! Ya está, yo dije, esta destapa de él. Claro. Totalmente. Bueno, ¿qué más, señorita? Seguimos repasando la carrera de Mario, entonces, que también jugó Wanderers. Y la pregunta es, ¿tenés algo de bohemio? Sí, sí, sí. Sí, por eso te digo, me gusta ir a los tambores, me gusta caminar. Me gusta el barrio, me gusta, qué sé, el fuego, me gustan todas las cosas simples, sencillas, no me gusta mucho el color y todo eso, me gusta ser bohemio, ¿entendés? Pero está, con un orden, porque si no, pero está, sí. Que hay alguno que le guste mucho el color. Compañero tuyo, que dijiste, oh, ¿cómo le gusta el color a este? ¿Cómo le gusta, como dice un amigo mío, cómo le gusta la mermelada? Un abrazo, Álvaro. No, hay, sí. ¿Cómo que hay? Hay alguno ahí. El manteca. El manteca de un amigo le manda un abrazo ahí, un crack. Está todo el día así. ¿Todo así? Ahora no tanto porque ya está más grande, pero te morí. Pará, igual mirá que vos ahí metes gel, metes algo. Conocí una novia, conocí una novia, esto le voy a contar porque te morí. A ver, a ver, contá. Estábamos en Peñarol, en Cuarta, hicimos a la casa de mi novia y fuimos en el auto del tío, un Volkswagen, llegamos a Carrasco, una casa, era la hermana de Nathalie Cree. Llegamos, mostró, entramos, saludamos, estaba la muchacha ahí también, y manteca agarra y saca una llave de un BM y lo pone arriba de la mesa. Yo lo miro como diciendo, si tenés un gole, y le dice, no, el auto lo dejé en el taller, no sé, esto es una perolata, no le va a gustar el color. No, la verdad que sí. Claro, cuando la otra se dio cuenta. Manteca. Es ahí, un crack. Cuando lo vio pasar en el gol así, sabés que lo bloqueó. Ese es un crack. Ese es un crack, bien, manteca, bien, está bien. Él logró lo que quería, logró. Está loco. Fue lindo mientras duró, habrá dicho, ¿no? Hasta que perdió la llave. Suficiente. Bien, bueno, también jugaste en universitario. Es difícil salir de esto. Hablando de universitario, ¿cómo te fue con el tema de los estudios? ¿Hasta dónde llegaste? Yo hice hasta segundo de liceo y después no terminé. Y ahora cuando empecé el curso de entrenador, para terminarlo, tenía que terminar el ciclo básico. Y lo hice ahí en el rumbo, en el estadio. Y la verdad que me ayudó mucho. Y bueno, ahora imagínate, ya me queda nada para terminar el curso. Qué bueno, qué bueno. Y tengo el ciclo básico, ¿no? Obviamente. Es bueno. Que no es que, es una cosa que yo siempre digo, ¿no? Tenés que estudiar. Y están buenísimos los equipos que los exigen a los... Que fomentan el estudio. Sí, claro, pero porque es todo. El fútbol es muy incierto. Podés tener suerte. Igualmente podés hacer mucha plata y al rato no tenés más, porque no sabés qué hacer. Claro. Es medio... Y creo que el estudio es fundamental. Bueno, de hecho, lo dijiste al comienzo con tus hijos, que los fomentás a que estudien. Sí, yo creo que estudien, que... No sé, pero que hagan algo, ¿viste? Bien, bien. Bueno, jugaste en Colonia. En Colonia, sí. En Plaza y en Deportivo, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién era un queso jugando? Pero igual llegó a primero un compañero tuyo que vos decís, yo no puedo creer que este muchacho esté jugando en Primera División. Qué milagro. No, no puedo decir, no puedo decir. Pero había... Pero había... Sí, había uno que era un crack. Era un crack. Hacía fuerza para que no lo citen. Pero pasa eso de mirar a un compañero y yo no puedo creer. Era buen compañero y está, pero obviamente no lo puedo decir. Era puro corazón. Sí, se parecía a Jimán. Era rubio, de pelo largo. Ah, hay que indagar. No, no, no. No, no. No, si dicen qué equipo fue. O fue en Plaza. No, no voy a decir. Porque si no van a... Para, era eso de que puro corazón, pero talento chiquito. Sí, sí, sí. Porque pasa eso a veces, ¿no? Está esto de decirle. No, no, no. Pero en los panteles tiene que pasar que... Claro. Hasta descansando. ¿Cómo hiciste para llegar a Primera? Decí la verdad. No, pero ahí, por ejemplo, en Plaza, cuando nosotros fuimos, era muy amateur. En realidad hicimos una gran campaña porque... Sí. Hicimos un buen grupo y todo, pero habían cosas que no, no. Era muy amateur. Y me acuerdo que habían algunos muchachos que eran de ahí afuera, que no sé, nunca habían jugado al fútbol. Claro. Y se notaba. Claro que se notaba. Claro. Y... Pero bueno, está. Está. La dejamos ahí. Los códigos son los códigos. Está perfecto. Pará, el que llegó, hizo una carrera tremenda y ahora está en el señor con ustedes, es José María Franco. Sí. El otro día que viene se la tiraste divina. ¿Y qué pasó con José que no la pudo meter? Sí. No, lo primero estaba medio entreverado, ¿viste? Sí. ¿Qué le está pasando? Al gimnasio. Él está yendo mucho. Ah, lo deja medio trancado. ¿Va mucho al gimnasio? Es un crack. No, yo no voy. No, pero José, ¿va mucho al gimnasio? Sí. Cuatro veces al día, creo. ¡Para poquito! Le mando un abrazo a José, José es un crack, es una amiga. Ni loco me peleo. Lo que diga él está bien. No, siempre está bien. No lo ganen, no. José, yo no te voy a jugar. No, 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 no. Fue con onda. Sí. No, y nada, después en el grupo lo jodían. Eso de... Por la pirueta, ¿viste? No salió. Así que quedó medio así, le ponían un caballo abajo. Como que estaba haciendo acá. Pará, pero si la cabeza es un brazo, ¿eh? Ay, José es un crack. La cabeza es un brazo, claro. Claro que sí, es una gran carrera. No, así que no juega. Y aparte tengo un problema en las rodillas también, ¿viste? Y he bravo, cuando estás muy inactivo. Por supuesto, claro. Pero es un crack. Bueno, a la carrera, ¿qué más? Bueno, estuviste en Táchira, Venezuela. Sí. Y Táchira, ¿qué parte tacharías de tu carrera? Ay, mamá. Ay, qué rebocado. Entró con force, pero entró con force. Es un crack, ni una inventiva. ¿Viste vos? ¿Tacharías algo? No, no, creo que no. Estoy contento con lo que dice. Podría haber hecho más, pero a veces, como digo siempre, nunca dependió de mí. Claro. Siempre fue... Podría haber jugado en otro... No sabés, nunca sabés. La carrera creo que fue bastante digna. Y jugué no sé cuántos años sin parar también. Claro. Sin duda. Que hoy me doy cuenta que a veces es bravo, porque muchos jugadores se quedan sin equipo. Están un año parados. Un montón de cosas. Y está. No, no creo que no Táchira nada. Muy bien. Perfecto. Señorita, usted tiene la última. La última. Bueno, jugó en progreso. Sí. Sí. ¿Alguna vez le metiste le gaucho a alguien en una cancha? ¿Eh? No, en la cancha. En una cancha. Dale, Mario. No, no. En una cancha no. No, en la cancha casi nunca he tenido lío, viste. ¿Y en tu propio plantel, ahí en algún entrenamiento, en algún vestuario? No, me he discutido como a veces con algún compañero, pero muy poco y siempre lo termino ahí porque creo que los compañeros son sagrados, ¿no? Precisás de ellos también. Sí. Y está. Pero no, y en la cancha, obviamente, si te pegan o te putean. No eras así de enojarte y tener lío. Pero no, 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 porque siempre tuve otra manera de ser dentro de la cancha. Pero te pegaban, ¿no? Sí, me pegaban. Claro, me pegaban y muchas veces me dijeron de todo. ¿Me entendés? Pero está. Yo también tengo mi repertorio. Y, lógicamente. Él no me puede hacer enojar a mí, solo le toca hacer enojar a él. Claro. Y está. Pero no, no. ¿Y algún compañero así que este bravo con este mejor no meterse porque este te casca? Sí, yo qué sé. Brian es bravo también cuando juega, todo. Y está. No lo recomiendo. Bueno, señor Taibo, ¿no le gusta a usted que le diga Taibo? No, no, la verdad que no. Adelante, Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Tenemos otro video de un amigo que incluso estuvo acá y la rompió. Sí. Y tiene esa particularidad de que te va contando la anécdota y se va riendo él. Es un crack. Es un crack. Esto tiene para decirte Pablo Lima. Diego, ¿cómo estás? Bueno, nada. Saludarte. Estoy muy contento de que estés en el programa y que, bueno, te estén haciendo este tipo de homenaje, que te lo merecés. Has tenido una carrera muy linda, muy importante. Y, bueno, como siempre me piden que, bueno, que cuente alguna anécdota. Y tengo varias. Te podrás imaginar que tengo varias. Porque hace muchísimos años que nos conocemos. Así que la que se me viene a la mente, y es muy graciosa, la vez que íbamos, andábamos de vacaciones, no me acuerdo por dónde era, creo que por Punta del Este, por ahí, en el Opel, en el querido Opel. Y, bueno, nada, queríamos ir a una playa nudista. Así que, bueno, nos llegamos supuestamente al lugar y Sebastián Álvarez se baja, se empieza a sacar la ropa y sale corriendo. Y sube un médano y nosotros también íbamos atrás sacándonos la ropa y corriendo porque era la playa nudista. Bueno, el tema que no era la playa nudista, Seba, cuando llega el médano, dice, ¡llegamos! Y no era. Y ahí se vistió, nos vestimos todos y volvimos. Después nos fuimos a la playa nudista y, bueno, compartimos un lindo día, pasaron otras cosas. Así que, bueno, nada, te dejo que vos las cuentes y, bueno, son lindas anécdotas que nos quedaron de, bueno, tantísimos años que, bueno, compartimos muchas cosas, no solo vestuarios y, bueno, en este caso, cancha o jugar en contra también, que hemos jugado en contra, sino que lindas anécdotas que nos dejan la vida. Te mando un beso grande, te quiero mucho y disfruta el programa. Chau. Qué grande. No, debe ser de las mejores anécdotas que yo escuchaba. Sí, aparte la cuentan muy bien. La cuentan muy bien el bonita. Éramos chicos y escuchábamos que había una playa nudista, viste, de Chihuahua y no sabíamos dónde era. ¿El Opel de quién era? El mío. El Opel de la tuya. Sí, sí. Y está ahí. No todos tenían coche, era un auto viejo. Claro. Y nos subíamos y nos íbamos a la playa, a algún lado. Siempre, todos juntos. Y me acuerdo que, está, vamos, y creo que es acá, y creo que es acá. Y nos metimos ahí. Y el Seba Álvaro, y bueno, era un adelantado. Ya iba una cuadra adelante sin ropa. En pelota. Iba corriendo y tirando todo, nunca vi. Llegamos y no era. Imagínate, nosotros también nos sacamos todo y hizo así. Y no era. La gente hizo así. Nos pusimos la ropa. Hicimos, no sé, 5 kilómetros más de un cartel gigante de Chihuahua. Fue muy buena. ¿El Bola se acuerda de eso? Qué grande. Es que es para acordarse, claro. Sí, claro. Porque dice Mario, el Bola se acuerda de eso. Sí. Es para no olvidárselo. Es buenísimo. Es buenísimo. Y después volviste alguna vez a una playa. Pará, ese día. Fueron a Chihuahua y sí, todo bien. Sacaron todo. Sí, sí, ahí sí. Nos bañamos. Una sensación rara. Rara. Rara, rara. Pero estuvo bueno. No, después no fuimos más. No volvieron más. Después iban la Ramírez en la posición. Era sacarle la curiosidad. Era, era eso. Claro, pero es buenísimo, es buenísimo. Así que el Seba Álvarez quedó pegado. Ahora todo mucho más, no sé, pero en esa época era como que había un poco de pudor. Queríamos ver. Claro, claro. ¿Qué te parece? El Seba Álvarez, mirá vos, qué maravilla. Acá no es, no, muchachos, acá no es. Y se ponía todo. Ya es tarde. Bueno, antes de hacer la pausa, tenemos para entregarle al señor Mario Leguizamón, como siempre, porque les digo, es una tradición bien nuestra poner lo que importa día a día. Es verdad. Y como el señor Mario Leguizamón no es la excepción, Canarias le regala esta canasta para que siga poniendo lo que importa en todo momento. Canarias es el mate de mi país. Allí está Diego Tomella tomando perfecto. Mirá, Diego, acá. Acá tenés una. Acá tenés la otra. Acá tenés la otra. Es verdad, en realidad. Acá está el mate, yerbera, el termo. Qué bien. Así que... ¿Y la canasta también se va? La canasta, sí, lógico. Bueno, mucha gente piensa que siempre es la misma. No. No, no, se va. Se va. Así que Mario, esto es tuyo y no va a ser lo único. Muchas gracias. No va a ser lo único. Hacemos una pausa a continuación. No se pierdan lo que viene. No. No se pierdan lo que viene en la Chaitiza. ¿Qué viene, Che? Contame. ¿Qué será? Bueno, va a estar hablando... No. 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 Para vos, que sos fanático del fútbol y lo demostrás con pasión cada fin de semana, hay un lugar donde todo se junta. Visita al local del Rincón del Hincha, en G, entre Colón y 18 de Julio, y encontrarás todos los productos oficiales de tu equipo favorito. Te esperamos con muchas sorpresas y regalos increíbles. Rincón del Hincha, un rincón para vos. Bueno, estamos pasando fenómeno con Mario Levizamón acá en la Chaitiza. Ya recuerden, el jueves el fútbol senior continúa y el jueves ni más ni menos juegan Nacional y Peñarol. Peñarol Nacional, el clásico. ¿A qué hora que lo quiero ver? A las nueve, yo creo que a las nueve está, es el horario oficial, pero se posterga todo un poquito, ¿no? Sí, sí. Y termina. Pero a las nueve estén atentos. A las nueve hay que ponerle té. A las nueve hay que estar atentos. Ya antes, además, está el partido de Racing y Miramar, si no me equivoco. Muy bien. Que van a estar jugando a primera hora y luego el gran clásico allí en el estadio Charrúa con el señor, entre otras glorias de Peñarol y de Nacional, cara a cara. Este señor que viene ahora. ¿Qué? Y yo creo, señorita Nadia, que en algún momento, no muy lejano, puede estar acompañándolos de nuevo, ¿no? Y ojalá que sí. Puede ser. ¿Qué cantidad de videos que tuvimos hoy? La verdad. Porque es un tipo querido. La verdad que sí. Siguen hablando los amigos de Mario. Qué bien. Viendo cómo queda la rodilla acá. Mostrando mucho la rodilla, me parece. Recién me vi ahí en el monitor y me impactó, me impactó, sí, la verdad. Claro, mostrás más las rodillas que yo. Sí, es verdad. Sí, ¿no? Pero yo no tengo soles. Yo estoy blanquito, blanquito. Está bien. Bueno, porque yo vengo de Cuba. Ah, muy bien. Nada. No me voy a agrandar porque en dos programas ya se me va el color, así que bueno. Bueno, siguen hablando los amigos de Mario. Muy bien. Y es el turno ahora. ¿De quién? De Cristian, el Cebolla Rodríguez, que tiene un cuento relacionado a algo que pasó en Juan Lacase. ¿El Cebolla? Pero el de Peñarol, el que fue ahora. Claro. ¿Qué otro Cebolla conoces? Y ninguno, pero me llama la atención. Y bueno, a verlo. Claro. Hola, Marito, ¿cómo estás? Bueno, sé que estás ahí en Achitiza metiendo un poco cucurucho. Bueno, quería saludarte. Y la verdad que sabes bien que te tengo mucho aprecio, que tengo los mejores recuerdos tuyos de mis inicios de mi carrera cuando me pasabas a buscar por allá por Bolívar Artiga a las ocho de la mañana con esa cumbia al palo en ese auto antiguo que tenías. Y bueno, contar la anécdota de cuando fuiste a Juan Lacase con el Tato y el Ferdinando a comer esa boga y ese sábado a ver qué pasó. Contá lo que fue lo que faltó en el pueblo. Mirá que grande Cebolla. Un abrazo al Cebolla y vamos arriba a Peñarol esta semana pesada. El miércoles contra Flamengo a ver si... Se juega mucho Peñarol. Sí, claro. Y la verdad que el partido del miércoles es pesado. Más valorable el video todavía. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, una boga. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, fuimos, nos invitó a comer el Cebolla. Recién empezaba y quería invitarnos... ¿Cuánto le llevás al Cebolla vos, perdoná? ¿Tres años? En el 85, sí, tres años. Tres años. Y nada, fuimos con el Tato, con el Fede, no sé si fue alguien más. Estaba toda la familia, nos invitaron ahí a comer y todo. Fue todo un acontecimiento. Venían todos los vecinos, todo. Claro. Y se armó todo el asado, era pescado y todo. Y está, y compraron cerveza y se acabaron la cerveza. Vamos a comprar cerveza. No hay más, dice. No, ¿cómo? ¿Y por dónde vivís, Cebolla? ¿Con la C, qué hace? ¿Con la C, qué hace? Vieron un camión solo acá, por mes. No había más. Fuimos a un almacén, no había. Fueron a otra con el Fede. Y te podés imaginarlo, empezamos a joder. Que no sé, tomaron todas las cervezas del pueblo. No se creen que le dejaron Juan la casa sin cerveza. No, increíble. ¿Quién estaba? El Zamón, el Duallen. El Tato. Y el Tato Martínez. Y una sed de árboles, ¿no? Y una sed. Sí, pero no, había un montón también. No, no, no. No, y todos los vecinos. Claro, había un montón de gente. Y está, y nosotros salimos a comprar y no había más. No puedo creerle que vino un camión por mes acá, ¿no? ¿Verdad cómo se acuerda el Cebolla? ¿También se acuerda que vos lo pasabas a buscar para ir a entrenar? Sí, el Cebolla estaba ahí en el Colpi, me acuerdo. Y yo lo pasaba a buscar para ir a entrenar. ¿En el Opel? Sí, en el Opel. Lo pasaba a buscar. Nada, muy lindo recuerdo. La verdad que el Cebolla es un crack. Le sacaron la moña y lo mandaron a los aromos. Nunca vi. Y sí, claro. Claro. Tenía 15 años, estaban los aromos. Sí, claro. Estaba muy chido. Sí, claro. Es que había mucha diferencia. Estaba. Estaba despegado el Cebolla. Físicamente era una bestia. Bueno, hasta ahora, ¿no? Sí, claro. Totalmente. ¿Y lo pasabas a buscar y que ibas escuchando? Que la auténtica. Sí, él siempre dice que escuchaba cumbia. Pero mentira. A veces escuchábamos la radio normal. Lo que pasa es que como me identifican, ¿entendés? Entonces siempre iban escuchando de la música esa. Y no siempre. No, no, era siempre. No es siempre. No es siempre. Muy bien. ¿Y ahora cómo llegan al Señor? ¿Llega cada uno por la suya? ¿Se juntan? ¿Se pasan a buscar? No, llegamos cada uno por la nuestra al estadio, a Charrúa. Ahí vamos, tratamos de ir un rato antes para disfrutar el vestuario también. Claro. Que es lo más lindo. Y nada, charlamos, tomamos mate, ponemos música. Cumbia. Eh, hay de todo. Hay de todo, pero sí. ¿Quién manda ahí con el tema de la música? Yo llego al parlante, pero la música no la pongo yo. La ponen cualquiera. Agarra el celular y ponen ahí. Claro. Pero está. Eso siempre existió en el vestuario. Sí, lógico. Y es lo que también ayuda a la internación. Claro, claro. Que une bastante. Y para, más allá de que obviamente están disfrutando este campeonato, esta idea que la verdad que está muy buena, al estar próximos unos días de jugar un clásico, ¿es igualmente la misma semana que la semana anterior, que hubieran jugado con el equipo o también ustedes lo viven de otra manera? Cuando jugabas, cuando jugabas profesionalmente, no. Ahora, por ejemplo, yo estoy tranquilo, sé que se creó una petativa, algunos me dicen ¡Ah, Mario, tenés que romperla, tenés que hacer esto! Yo no estoy esperando un pase a Italia. Voy a disfrutar, a jugar, un día puedo jugar bien, puedo jugar mal, ¿entendés? Sí. Y nadie, después que pita el juegue, nadie quiere perder, queda demostrado, cualquiera de los que están participando. Los corners, Mario, los corners. Pero bien, no, los corners me concentro bastante. Sí, ahí va. Quiero saber algo, la verdad, ¿hay alguno del grupo que te sorprendió, que no te esperabas que anduviera tan bien? Sí, el Zurdo López, yo fui a los amistosos y yo digo, ¿a quién es este? Está canoso, aparte, el Zurdo. Claro, está medio pelado, ¿viste? Y yo me acuerdo cuando era más chico, lo veía jugar en el ferrocarril oeste. Claro. Un crack, un genio. Sí. Y me encantaba verlo jugar. Y cuando fui, empezamos a tirar unas paredes de primera. Ta, ta, ta. ¿Y esto? Y terminó, y me dice, el Zurdo López, me dice. Claro. ¿Vos ves el Zurdo López, el que tenía el pelito así? Sí, es un crack. Y la verdad, porque está pesado y todo, pero una técnica... Pará, ¿no le pegaron una al otro día tremenda? Lo mataron. Lo mataron. Lo casi lo lastiman. Contra Miramar, sí. Ah, no, tremendo. Si lo tuvieron que echar al guarde de Miramar. Sí, lo echaron que se tiró del tobillo. Sí, sí, mirá el Zurdo. Bueno, hay que hacer una pausita más, pero tenemos para regalarle al señor Levi Zamón Rincón del Hincha. Siempre Rincón del Hincha. Es la única tienda en el país que ofrece merchandising 100% original y la indumentaria 100% oficial de los clubes del fútbol uruguayo y de la selección uruguaya de fútbol. Y acá está para el invierno. Para el invierno, para el frío. Sí, se puede mostrar, claro, ¿cómo no? Es que yo creo que este lo conoce todo el mundo ya. Para que se vea que es cierto, no importa. Acá está, mirá. El público se renueva. El público se renueva. Tiene razón. Tiene razón. El público se renueva. Acá está. Para el señor Levi Zamón. Se viene el frío, se viene el frío. Se viene el frío, se viene el frío. Bueno, una pausa más. Una pausa más y ya volvemos para cerrar el programa de hoy. Y ya agradecerle al señor Mario Levi Zamón por la compañía. Claro que sí, claro que sí. Bueno, qué lindo que está el programa, pero ya estamos en el final. Tenemos que cerrar, no sin antes. Agradecer, como siempre, a la gente de La Neutral. 2508-8166 el teléfono, ¿eh? Lo tenés ahí, es 2508-8166. Muy bien, una maravilla. Se lo prendió de memoria. Sí, muy bien, Juan Pablo. Muy bien, Juan Pablo. ¿Qué tenés, Oscar, para el señor Mario? Bueno, el señor Levi Zamón tiene trabajo en el cabello. Se nota que hay todo un cuidado. Tiene un poco de barba. Y los amigos de Fresh Cut, que nos acompañan hace un tiempo, le van a regalar justamente un lavado, un corte, emprolijar la barba si él tiene ganas. Y yo voy a dar algunos datos, porque, por ejemplo, en Facebook, la página freshcat.uy. Un número para conectarse, 093-497-350. ¿Tenés WhatsApp? ¿Y sabés dónde queda? En Boulevard, tías, 3498. Tengo WhatsApp. A ver. ¿Cómo es? ¿497-356? Muy bien, perfecto. ¿No lo había dicho? No me importa. Medio entreveradito, pero Fresh Cut, vayan, que está de película, con este voucher, el señor Levi Zamón, te lo entrego. Muchas gracias. Muy bien, Mario. Y te hacen lo que vos tengas ganas. Tremendo, tremendo Robert De Niro y al Pachino allí, haciendo Fresh Cut. Y ahora, antes de irnos, aplaudimos al señor Mario Levi Zamón. Por favor, que nos acompañó en esta oportunidad. Mario, ¿pasaste bien? Bien, la verdad, bárbaro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por venir otra vez. No, gracias a ustedes. Te reiteramos. La verdad que es un placer. Y mandá saludos allá a toda la banda de Peñarol Señor, que algunos han venido y otros esperamos que vengan. Van a venir. Sí, van a venir, claro. Sí, bueno, ojalá. Mando saludos a todos y, bueno, nos vemos estos días. ¿Cómo no? Bueno, gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes también. Gracias por la compañía de cada semana. Aquí está Chaitiza y aquí estará la próxima semana, el próximo lunes, como siempre, señorita, ¿está de acuerdo usted? Claro que sí, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Chau, chau. De lunes a lunes y de sol a sol No recuerdo ni siquiera qué pasó Ni cuándo pasó Al fin y al cabo Yo nunca he estado enamorado Aunque me gusta jugar Siempre estoy mirando al lado El color de la noche combina con mis ojeras Con tu alma, mi conciencia y con tus lentejuelas A 180 de leones Busco tamiceras Yo, yo, yo digo que mañana No hay jale ni escuela Dicen que soy mal ejemplo Que soy mala compañía Que nado entre sirenas Y conquisto No hay jale ni escuela